Cambiando de tema, nos vamos a ir a San Fernando. Este caso que ahora el Pampa les va a contar, de una mujer que mató a su marido. Ahora vamos a contar, porque también hay antecedentes, hay un montón de cosas que se están diciendo y un montón de cosas que ya están comprobadas, Pampa. Pero lo mató, se fue a caminar y se entregó. ¿Es así? Sí, lo mató con alevosía, muerte sobresegura, estaba durmiendo. Es una pareja que estaba compuesta por Héctor, que es la víctima, 44 años. Rosa es la mujer que estamos viendo, que después se entregó a la policía, 48. Una pareja que estaba separada, de hecho. El hombre solo volvía a dormir a la casa, pero la pareja estaba ya separada, con un hijo, un hijo grande. Y en las últimas horas, según pudo recopilar la policía, el hombre le dijo que ya había vuelto a formar pareja, que se iba a ir, que ya tenía otra mujer. Y cuando se fue a dormir, ella esperó que se durmiera y le cortó el cuello con un cuchillo. ¿Le cortó el cuello? Le cortó el cuello. El hombre se murió en poco más de minuto, porque el corte fue a la altura de la yugular, la carótida, que es imposible parar el drenaje de la sangre. Así que murió en pocos minutos, el hijo se encontró con ese panorama, la mamá se había ido, y a las horas se presentó con una amiga en la comisaría. Está Santi en el móvil para sumar información de todo lo que sucedió, es impresionante. Y de verdad, tiene más detalles esta historia que ahora Santi les va a contar. Santi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, pollo? Buen día para vos y para todos. Así es, todo ocurrió aquí en la calle Paster al 2800, en la propiedad que está a mis espaldas, en esta puertita, que justamente accede a distintas propiedades. Bueno, en una de ellas es donde vivía Héctor con Rosa. Lo cierto es que esa madrugada, bueno, cuando él llega con su hijo, se va a dormir, y allí finalmente, en horas de la madrugada, Rosa toma esta determinación de clavarle un cuchillo en la garganta. Literalmente, producto de esta herida, él muere desangrado. El hijo, Ariel, es quien, cerca de las 7 de la mañana aproximadamente, se encuentra con la escena, con su padre desangrado, tirado ahí en la cama, y es quien avisa al 911, y también busca ayuda en alguna vecina, que justamente ingresa y también se encuentra con la imagen del hombre ya sin vida. La mujer no estaba, la mamá, Rosa, no estaba. Se había ido, aparentemente, a unas cuadras de su casa, a la casa de una amiga, y horas después, se entrega caminando en la policía, como contaba Pampa recién. La verdad que es toda una escena de película de terror, una tragedia tremenda, un asesinato, bueno, realmente muy escabroso, ¿no?, por todas las características que estamos contando, que ocurrió aquí en San Fernando. Vamos a mostrar de vuelta la puerta de la casa de Pasteur del 2800. ¿Es un PH, no? ¿Es un PH? Hace minutos nada más, sí, es un PH, es una propiedad que tiene aquí, bueno, varias propiedades dentro, y que hace minutos nada más se hizo la despedida, el último adiós de Héctor, aquí en el cementerio de San Fernando, que es a unas cuadras nomás de esta propiedad. De hecho, es por aquí, por San Fernando, por la calle Pasteur, unas cuadras de esta propiedad se encuentra el cementerio donde acaban de dar justamente el último adiós a Héctor. Santi, ¿qué? Sí, pero los vecinos, ¿qué hablaban las parejas? ¿Cómo eran ellos? Ella, ¿viste? Uno no sabe, pero ¿cómo era su relación? Me intrigan todo eso, sí. Claro, y le agrego para que conteste Santi Pollo que el hijo que tiene 19 años, que fue quien encontró al papá, lo que dice es que cenaron como si nada, el pampa acaba de decir que estaban separados, pero que él volvía a la casa, que cenaron como si nada, durmieron juntos, ahí es cuando ella directamente le corta el cuello, el hijo escucha un ruido y lo encuentra al papá. O sea que lo que dice el pollo es que, en apariencia, esa convivencia era normal. Aparentemente sí, porque, como decía el pampa, si bien estaban separados de hecho hace un tiempo, Héctor venía a dormir a esta casa cada tanto, él trabajaba como chef, como cocinero en un restaurante, con su hijo. Esa madrugada habían llegado juntos, tenían que hacer un trámite al día siguiente con un automóvil, por eso deciden los dos dormir acá, acá, o sea, el hijo vivía siempre acá, Héctor aparentemente vivía en algunas ocasiones sí y otras no. Y bueno, cuando lamentablemente se fue a dormir, ocurre esta situación, la verdad, una tragedia tremenda. Tengo entendido, Pollo, que tenemos vía telefónica, me dice Ruiz, un testimonio clave, ¿no?, de lo que sucedió con esta situación. Ahí me está haciendo la seña Ruiz, que creo que tenemos un vía telefónica, no sé, ustedes me confirmarán. Ahí te aviso, ahí cuando salga te avisamos, Santi y Cintia, te quieras hacer una pregunta, todavía no está en línea, pero ahora hablamos. Creo que el testigo principal es el hijo, porque a mí me encantaría preguntarle a algún vecino o alguien la situación de ver cómo eran ellos como pareja, porque a mí me pasó cuando, bueno, lo vi en rutina, creo que nos pasó más de una, siempre estamos acostumbrados a los femicidios. Entonces, es como que dije, bueno, quizás el tipo era violento y no justifica, ¿no? Pero digo, es como por ahí un desenlace violento y cuando llego y me encuentro con esta historia es totalmente al revés. Se sabe si había violencia de parte de cualquiera de los dos. Claro. Mirá, Cintia, la verdad que no tengo la confirmación de ese dato. Sí, lo que comentaban algunos vecinos es que la relación era buena. Por eso, de hecho, pese a la separación, él cada tanto seguía durmiendo en esta propiedad. Sí, para llegar a ese acuerdo. Y esa mandorada vino a dormir acá. Claro, para llegar a ese acuerdo de seguir. Tiene que haber buena relación. Y sí, porque a veces por cuestiones económicas cuando te separás siguen compartiendo la casa hasta que cada uno se pueda armar. Tal cual, tal cual, tal cual. A ver, sí, Santi, ahora sí voy a saludar a la vecina que vamos a cuidar su identidad, que prefiero nombrar su nombre y por supuesto lo respetamos, a quien le agradecemos que esté en comunicación telefónica. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Buen día. ¿Vos sos amiga de ella o de él? Vecina. Vecina de ella o de él. Ah, de los dos, perdón, perdón, de los dos. A ver, ¿qué nos podés contar? Porque es lo que estábamos acá tratando de entender. Bueno, no hay nada que entender después de un asesinato así, pero ¿cómo eran ellos como pareja y mismo estando separados? Mirá, yo te puedo comentar que eran unas excelentes personas, era una familia muy buena, tanto ella como él, y los chicos se hicieron querer muchísimo a ellos, así que no puedo decir que haya todo eso que están diciendo, que hubo violencia de género... No, no lo estábamos diciendo, no lo estábamos preguntando. Perdón, para que quede claro, Cintia se lo preguntaba, no es que lo estábamos confirmando ni afirmando. Claro, fue una pregunta. No, por eso yo les digo, no es verdad todo lo que están diciendo, o sea, están lastimando dos criaturas en la realidad, perdón, porque yo tengo que decirlo. Mi vida, yo no estoy lastimando a nadie, estoy preguntando para entender un poco el contexto, nada más, si hubo violencia de parte de alguna de las dos, de la persona fallecida y de la mujer. No estoy acusando a nadie, estoy preguntando, estamos para eso como para entender un contexto. No te estoy diciendo que estás acusando, estoy diciendo que en general las noticias, lamentablemente, hacen eso. Bien, es verdad, tiene razón. Quieren que yo responda, te voy a responder lo que yo viví cerca de ellos, o sea, y te voy a defender lo que considero que es correcto. Por eso es interesante el testimonio, dale. Decís que eran dos buenas personas, pero no sé, en algún momento, o sea, estabas al tanto de la separación, que ellos estaban separados, pero en buenos términos. Sí, como toda pareja, en buenos términos. Vuelta, no estaba prácticamente casi en la casa y venía poco y nada. Pero sí, se los veía bien. Entonces te imagino, perdón, que te habrá sorprendido muchísimo esto, ¿no? No es algo que te hubieras imaginado que te venías venir para nada. Tal cual. Fue una sorpresa muy grande, muy triste, porque se los quería a los dos. Claro. ¿Y cómo te enteraste, perdón, doctora? ¿Cómo fue el momento en que te enteraste? ¿Llegaste a ver a la mujer, a hablar con tu amiga? No, no, no. Yo me retiré temprano y me llaman por teléfono y me comunican que había pasado algo. Claro. En línea con lo que vos decís, el chico de 19 años, la verdad es que no sé cuántos eran, contanos vos que sos vecina, dijo que habían cenado como si nada, que se habían ido a dormir juntos y que cuando él escucha un ruido, va a la habitación y se encuentra al papá en medio de un charco de sangre. Con lo cual, evidentemente, era normal. Algo pasó en esa noche. Dicen que él le avisa a su mujer que había empezado una relación nueva. Pero, ¿qué te contaron los chicos? Digo, si los viste, vos que estabas ahí. Mirá, desde el principio lo que decís, si es real, cenaron, sí. Se acosaron temprano, pero el señor fallecido es el que, el golpe que siente es su papá cayendo ahí en la entrada de la habitación de él. Claro. Se encuentra con el papá que cae ahí, bueno, es ahí donde él sale a pedir ayuda y termina llamando al 911. ¿No estaba durmiendo? Sí, sí. ¿No estaba durmiendo? Sí, pero le pide ayuda al hijo y cuando va a buscar al hijo, lo primero que hace es pedir ayuda dentro de la casa al hijo. O sea, llega hasta la habitación del hijo. Se cae en el umbral. Es mal, la foto que nosotros estábamos poniendo, que obviamente está blureada porque es un baño de sangre, está en la puerta, está tirado. Voy a pedirle ayuda al hijo. Te pregunto sobre Rosa. ¿Ella estaba mal por la separación? ¿Les contaba a ustedes que, no sé, tal vez los había amado? No sabría que ser porque no tenía ese tipo de contacto. Claro. Pero, sí, yo quiero seguir preservando la intimidad de quien está hablando al aire y le agradecemos. Entiendo que una cercanía, de alguna manera, tenía por el conocimiento, más allá de vecina, no amiga, que está bueno que lo aclares. Pero, bueno, con todo esto que contás, y siempre es mejor la persona que está ahí que nosotros, que nos llega la información, llama mucho más la atención lo que sucedió de la nada. De repente, Rosa lo mata al ex marido, o marido no importa, pero a la expareja, y termina la cuestión así. Sí, Pampa, me llama más la atención, sí. Sí, pero fíjate cómo ella actúa, que el Pampa nos dirá, y nuestro testimonio, la vecina, digo, que se va caminando y a las tres horas ella sola se entrega. ¿Será el shock eso? ¿Será el shock? Claro. No sé qué opinás vos de conocerla, digo, porque ella fue y se entregó finalmente. No sabría decirlo. O sea, yo me enteré a la noche de que ella se había entregado. Yo de eso no tenía noción hasta la noche, que fue que me aviso. O sea, en un comentario avisan que ella se había entregado. O sea, yo imagínense que nos miro tele, no sé, todo el día trabajando, y no presto atención. O sea, que tampoco sabía qué era lo que estaba pasando con ellos. Yo, para mí, no había parecido, y resulta que sí, ya se había entregado a la tarde. Sí, se entregó, se cambió la ropa. Imagínense usted que un corte a la altura de la yugular sangra mucho. La cámara de seguridad que hay en la zona de un vecino la muestra a ella saliendo con una remera roja y aparece con esa remera que ven ahí en la imagen, que es blanca, que evidentemente se la prestó la amiga. Estaría llena, estaría ensangrentada. Fue con la amiga con quien se fue a entregar. Fue con la amiga con la que se fue a entregar, exactamente. Exactamente. Qué drama. Vos, conociéndola más así, más allá de que sea vecina y que por ahí no eran tan amigas o tan cercanas, ¿en algún momento supiste, o escuchaste alguna situación por parte de Rosa, de violencia? Digo, de ella, de, no sé, de ser una mujer que de repente alguna vez se peleó o contestó de una manera, no sé, violenta, o respondió mejor o reaccionó de una manera violenta, porque contestar violento o reaccionar violento obviamente hay un abismo, ¿no? No, ya te digo, eran súper buenos, o sea, yo no, no, no hubo inconvenientes con ellos. Por eso es que fue sorpresivo el hecho, porque no, yo no me iba a pensar nunca saberlos bien y de repente te desayunas después. Claro, claro. Bueno, a ver, estamos hablando con una vecina que quiere cuidar su identidad, que nos parece perfecto y respetamos, y el móvil está en San Fernando. Para contarles lo que sucedió en San Fernando, está nuestro móvil en vivo, Pampa, una mujer mató a su marido. Ex marido, no, porque estaban separados. Ex marido, ex marido. Bueno, pero también no juntos. Estaban separados de hecho, no de derecho, por ende, para la justicia, esto es un dato muy importante, porque para la justicia son parejas, es un homicidio agravado perpetua. Por el vínculo. Exactamente. Y por alevosía, porque el hombre está dormido. Eso es un ataque, ¿vieron que con esto de Fernando hay dudas de si alevosía o no? Esto es un claro caso de un crimen calificado por alevosía. Porque el hombre duerme, nunca se enteró que venía el ataque. Pero cuando lo primero que uno piensa, perdón, Pampa, cuando lo primero que uno piensa y que llega la información tiene que ver con, que por supuesto no justifica, pero con una violencia, que la persona esta ejercía violencia de género por sobre la mujer, sale esta vecina diciendo no. Bueno, no, nadie puede asegurar porque nadie está puertas adentro. Digo, pero que no, que era una pareja que eran dos buenas personas. Digo, me parece interesante el punto y le llama más la atención. Pasa que las personas violentas para los ojos de la gente suelen ser maravillosos anfitriones y gente muy educada. Entonces después puertas adentro hay que ver realmente. O sea, nadie nos puede decir más que yo como que el hijo. Los hijos, los hijos. Mirá, Santi, Santi está en vivo en el lugar. Santi, estamos con vos ahí donde sucedió lamentablemente este episodio. Sí, es que es un barrio muy tranquilo, o sea, pegado a la propiedad donde vivía Héctor y Rosa. Hay una escuela. Vamos a ver si podemos localizar algún vecino que por ahí los haya conocido y que nos cuente un poco más de esta relación, ¿no? Que sume, claro. Bueno, ahí contando con la vecina que sume sobre todo por este hecho de que, bueno, estaban separados, pero que aparentemente tenían buena relación, ¿no? Claro. Santi, mientras seguís caminando, le pregunto a la vecina que está en línea qué edad tenían los hijos, trascendió que la, digamos, el que lo encuentra, su papá, tenía 19, pero eran dos, mencionaste vos, vivían ahí. ¿Cómo? Vivían los hijos ahí los dos. ¿Vos dijiste que tenían dos hijos o entendí mal? Dos hijos, sí. Dos hijos de 19 años. Ah, los dos más o menos de la misma edad. A ver. Me dijiste. A ver, Santi, Santi, ¿está Santi con otro vecino? Sí. ¿Cuál es, Santi? ¿A ver vos? Acá tengo justo un vecino. ¿Cómo anda, señor? Buen día. Se enteró lo que, la lamentable tragedia, ¿no? Lo que pasó con Héctor. Sí, 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 me enteré. Me enteré. ¿Lo conocía Héctor usted? De vista nomás, pero nunca tuve trato con él. No. Nunca. ¿Y con Rosa, con la mujer? No, menos que menos. Yo vivo acá hace 40 años y ahora como tengo problemas de estabilidad, no salgo mucho a comunicarme, ¿sabés? Con la gente. ¿Y cómo se enteró usted de lo que había pasado? Y los vecinos, ¿viste? Como es esto. Seguida pasan el dato, ¿viste? ¿Y qué pensó cuando se enteró? No, porque según dicen que le pegaba mucho a su esposa. Dicen eso. Ah, bueno, ese es el primer testimonio que escuchamos que dice eso, ¿eh? Sí, sí. Digo yo, la verdad es lo que me dicen a mí, ¿viste? Claro, claro. Dicen que le pegaba mucho. Cuidado con eso. Hay que tener cuidado con la información. Sí, está bien, está bien. Estamos escuchando un vecino, no lo está confirmando, está diciendo lo que se dice y la otra vecina dice lo contrario. No dice todo. Nadie está confirmando. Perdón, perdón. Mucho no tengo que hablar porque ya te digo, lo conocía de vista. Sí. Y bueno, la vida continúa para nosotros. Muy triste, ¿no? Muy triste, sí, indudablemente. Creo que había un chico, me parece. Sí, claro, sí, le dijo Ariel que encontró a su padre en un charco de sangre. Arielito, sí, sí. ¿Ariel lo conoce? Sí, de vista. También de vista. También de vista, sí. Sí, sí. 40 años. Te agradecemos, señores, por... Sí. Bueno, muchas gracias.